¿Qué estás comiendo, Santos? Salada de pollo. ¿Qué onda, Benny? ¿Tu primera comida en fuera de tono otra vez? El gasol se dice. Ahí están las ensaladas. O sea que, Dargan, ahorita ya fue tu perdición, Chon. Vale, Dargan. Decomisado. Ya echaste a perder el esquipi. Ah, ya quedó decomisado el... Qué raro. ¿Qué le vas a decomisar al Santos, güey? No tiene ni madre ni nada. Decomisale una llanta de escalera que tiene en su casa. Vivo playas, perdejo. Vives en Lomas. En Lomas Chafa de Tijuana. Quiero salir yo en el video, güey. En Lomas Chafa de Tijuana. Ahí estoy, ya perdí a salir poquito. ¿Dónde vive el Santos, güey? En Lomas Chafa de Tijuana. En Lomas. En Lomas. Playas, 18. En Lomas Chafa de Tijuana. Playa, 4ª sección. Madre, pero no va a ensalada. A bailo y cabren a esas.